La serie comienza con nuestro protagonista Ji, quien está algo nervioso por una gran entrevista de trabajo a la que asistirá esa tarde. Su novia, Jin Su, lo llama para darle ánimos. Está muy orgullosa de lo mucho que ha avanzado, y ahora que está a punto de conseguir su trabajo soñado, no tiene más que palabras bonitas para él. Mientras el joven camina por las hermosas calles de la ciudad, un hombre sale de la nada y lo embiste. El hombre continúa corriendo hacia la calle donde un auto lo impacta, lanzándolo por los aires y cayendo justo al lado de Ji, quien no puede hacer nada para ayudarlo, pues el golpe fue demasiado fuerte, por lo que el sujeto muere frente a él. El intenso trauma por el que acaba de pasar causa que esté muy desconcentrado durante la entrevista y pierda la oportunidad de obtener el trabajo, obligando al joven a pasar los siguientes años en trabajos temporales, mientras se las arregla para pagar los préstamos estudiantiles que lo han dejado casi en la ruina. Esto ha afectado gravemente su relación con su novia, ya que al ser incapaz de mantener una estabilidad, la vida de casados no es una opción por el momento. Y lo peor de todo es que ese momento ha durado 7 años, y Ji sigue en el mismo sitio donde comenzó. Además de esto, su suerte no parece mejorar, ya que todo el dinero que había logrado ahorrar para su futuro lo invirtió con su supuesto amigo, que prometió multiplicarlo, pero en realidad ha escapado con su dinero y el de otras personas. Cuando el joven recibe esa noticia, corre hacia el hotel donde se quedaba su amigo. Al llegar, descubre que no hay nadie en la suite, entonces se deja llevar por la desesperación y la ira y destroza la propiedad en un arrebato. Al denunciar a su amigo por estafa, la policía le informa que si él entregó su dinero voluntariamente se considera una inversión fallida y no pueden hacer nada contra su amigo. Y lo que es peor aún, el hotel lo ha denunciado por su arrebato y debe pagar los daños que hizo. Con su vida hecha un completo desastre y teniendo que ver como su novia es cortejada por otro hombre, el cual le entrega un enorme ramo de flores, se deja llevar por los celos y decide terminar la relación. No por lo que acaba de ver, sino porque siempre ha sido un fracaso en todo lo que hace y en su mente sabe que ella se merece algo mejor. Luego de tener quizás el peor día de su existencia, la vida no ha terminado de golpearlo, porque cuando llega a su casa descubre que ha sido desalojado y todas sus pertenencias están en la calle. A la mañana siguiente, el joven debe enfrentar la realidad. Está sin novia, sin trabajo ni dinero y ahora ha sido forzado a dormir en la calle. Así que en esta situación hace lo que muchos harían al creer que se han quedado sin opciones y se sube a una cornisa con la intención de arrojarse el vacío. Luego de unos minutos en los que reflexiona sobre el desastre que es su vida, cumple su promesa y se deja caer. Sorpresivamente, luego de quitarse la vida, despierta en un avión de lujo, pero algo no parece estar bien. El rostro que tiene no es suyo, ahora es una persona completamente diferente y cuando mira a su lado descubrimos que hay una mujer muy hermosa junto a él. Esta mujer está leyendo una carta, en la cual están escritos todos los pensamientos del joven antes de quitarse la vida. La chica se presenta como la muerte y está allí para castigarlo por su más grande pecado. Siendo una mujer muy creativa por los miles de años de experiencia en su trabajo, la muerte le dice al joven que por su pecado deberá morir 12 veces, cada una en un cuerpo diferente. Reencarnará una y otra vez en los cuerpos de diferentes personas destinadas a morir en un corto periodo de tiempo y sufrirán las 12 muertes antes de recibir su verdadero castigo. Sin embargo, si logra posponer la muerte de alguna de las personas, podrá seguir viviendo con ese cuerpo, mientras siga evitando la muerte. En un instante la mujer desaparece y una tormenta comienza a azotar el avión, el cual se tambalea fuertemente. Creyendo que su momento ha llegado, Ji se prepara para morir, pero luego de unos minutos la tormenta desaparece y todo parece estar bien, lo que da tiempo al joven de curiosear por el avión. Poco después, un extraño cristal flotante aparece, otorgándole todos los recuerdos de la persona en la que acaba de reencarnar, quien es un millonario exitoso con una gran empresa multinacional. Ahora que tiene todo lo que alguna vez le faltó en su vida pasada, Ji se convence de que debe aprovecharlo. Por desgracia, uno de los motores del avión se ha incendiado de repente, causando que este caiga en picada. Unos segundos después el avión estalla, quemando vivo a Ji en su asiento, y tras esto regresa al infierno, donde se le asignará su segunda vida. El muchacho no quiere participar en el extraño juego de la muerte, así que le pide que solo le dé su castigo y deje que su alma se vaya al infierno, pero cambia rápidamente de opinión al ver de lo que el infierno realmente se trata. Temeroso del castigo eterno, a Ji solo le bastaron unos segundos en ese lugar para darse cuenta del error que fue quitarse la vida. Es por esto que acepta el juego de la muerte, la cual está ansiosa por comenzar a divertirse con el muchacho, así que saca un arma y le dispara en la cabeza, causando que regrese al mundo de los vivos en el cuerpo de alguien más. En un instante, Ji es un paracaidista de riesgo, quien está cayendo a una gran velocidad. El único problema es que no lleva un paracaídas. Cuando el cristal aparece y el joven finalmente recibe los recuerdos de su huésped, se da cuenta de que es un adicto a la adrenalina y todo lo que está viviendo es un salto televisado en toda la nación. Ahora que tiene la experiencia y habilidades del sujeto, ha perdido el miedo y comienza a disfrutar de la experiencia. Incluso se permite olvidar por unos segundos que morirá pronto. Rápidamente millones de personas comienzan a ver la transmisión en vivo de Ji cayendo hacia una pequeña red sin paracaídas. Pero cuando todo parecía ser un éxito, el joven falla la red de seguridad, cayendo en el duro suelo y convirtiéndose en solo una mancha de sangre frente a la mirada de millones de personas que veían la transmisión. Habiendo muerto por segunda vez, Ji despierta en el infierno una vez más, solo que esta vez le recrimina a la muerte que las experiencias que está escogiendo son imposibles de sobrevivir. ¿Cómo podría haberse salvado de morir al caer sin paracaídas? Esta le dice que todas las experiencias tienen una solución y es su deber encontrarla. Además, si no comienza a esforzarse, no verá ningún progreso y estará más cerca del infierno. Con el siguiente disparo, Ji despierta en una preparatoria. Ahora es un estudiante de 17 años, que parece un chico normal, pero descubre en su escritorio que planea autoeliminarse de este mundo, pues resulta que este muchacho sufre un acoso constante de los otros compañeros y es golpeado sin contemplaciones a diario. Si no fuera suficiente, también le roban el dinero que recibe a diario de su madre para sus gastos. Siendo pequeño y enclenque, no tiene la fuerza ni el valor para enfrentarse a sus agresores. Sin embargo, ahora que tiene a Ji como su portador, este es valiente y sabe cómo pelear, así que ataca a los abusivos y golpea al líder con una silla. Para luego tomarlo por el cuello exigiendo una disculpa. Para su mala suerte, otro miembro mucho más grande aparece y lo somete. Afortunadamente llega el profesor y Ji consigue algo más de tiempo para encontrar la solución a su problema. Al regresar a la casa de su huésped, Ji no puede evitar comparar su vida con la de él. Ambos fueron criados por una madre soltera, lo que causa que tenga una visión de su madre y finalmente entienda que al quitarse la vida afectó la de su madre también. A la mañana siguiente, va y habla con uno de los abusivos. Este parece ser el más fuerte de todos y trata de convencerlo para que se enfrente al líder, quien también lo trata mal y se burla de él. Ji no puede entender por qué siendo más fuerte permite que lo traten así. Por ello, esta le revela que la única razón por la que no le ha dado una paliza al líder es por su hermano mayor, quien es campeón de taekwondo, y seguramente le romperá los huesos si se entera. Más tarde, durante el almuerzo, Ji se defiende una vez más y humilla al líder de la banda. Ante esto, Furioso le ordena al gigantón que lo golpee, el cual le dice que mientras están allí con los profesores es imposible, así que lo deja solo y humillado frente a todos. Enojado por lo que pasó en la escuela, el joven líder va con su hermano y le pide que intervenga, causando que toda la banda asista a la escuela en busca de Ji. No obstante, al ver a Ji y lo debilucho que es, el hermano mayor no puede creer que su hermano sea acosado por alguien que pesa la mitad que él, ante lo cual termina desviando su ira contra su hermano cobarde. Al ver que ha perdido el apoyo de la banda, el gigantón finalmente ve la oportunidad de vengarse por todos los abusos del líder, así que se enfrenta a él. Ahora que los papeles han cambiado, Ji puede respirar libremente en las clases y no es acosado fuera de la escuela. Por desgracia, el joven líder no soporta muy bien la derrota y el acoso que está viviendo, por esto ataca a Ji con un ladrillo, matándolo a mitad de la calle. De regreso en el infierno, el joven está furioso, finalmente había hecho avances con su nueva vida e incluso aprendió un poco sobre el dolor que le causó a su madre, y de nuevo ha regresado al inicio. Antes de dispararle una vez más, la muerte le dice que mientras menos oportunidades le queden, más difíciles y dolorosas serán sus futuras muertes, así que debe comenzar a esforzarse mucho más y quiere evitar el infierno. En su siguiente vida, Ji despierta atado a una silla, a punto de ser torturado por unos matones, quienes afilan cuchillos y tienen muchas herramientas con las cuales pueden causar mucho daño. En busca de sacar información, los delincuentes le preguntan sobre la chica y el dinero en repetidas ocasiones, pero Ji no tiene idea de lo que están hablando, ya que el cristal de las memorias aún no ha aparecido. Cuando el cristal finalmente aparece, Ji descubre que es un solucionador para la mafia, lo que básicamente lo convierte en un asesino experto con grandes habilidades. A Ji finalmente descubre de qué chica hablan, resulta que robó millones de su jefe y planeaba huir con la hija de este, pero lo atraparon justo antes y ahora quieren saber dónde ocultó el dinero y a la chica. Usando sus tremendas habilidades, Ji se libera de sus cadenas y comienza una pelea con sus captores. Estos, a pesar de que son muchos, no son rivales para sus habilidades y terminan muertos luego de unos segundos. Luego escapa en una motocicleta y se dirige a donde escondió el dinero. Sin embargo, tanto la policía como la mafia han sido alertadas y todos van tras él. La acción continúa en la autopista donde Ji intenta sortear a los miembros de la mafia, quienes le disparan sin importarle las vidas de los inocentes. La persecución aún no ha terminado y el protagonista debe enfrentarse a media docena de motociclistas muy enojados por sus colegas muertos en el puente. Más adelante, los policías corruptos en busca de la recompensa por la cabeza de Ji aparecen y ya que la recompensa es de 2.000 millones de yuanes no tienen problema en causar muchos destrozos en su afán por capturarlo. Además, son tantos que Ji se ve obligado a huir hacia un centro comercial, sorteando a los asesinos entre los pasillos y las escaleras. En un momento de tensión, el protagonista es acorralado en la azotea, teniendo como una opción hacer un salto casi imposible hacia el edificio de al lado. Por suerte no muere en el salto, además ha logrado perder a la mafia por unos minutos, lo que le da una enorme ventaja. Finalmente llega al punto de encuentro, donde lo espera la joven, quien estaba angustiada al estar sola en ese lugar por tanto tiempo. La muchacha le dice que temía porque este no apareciera y luego le pregunta cómo escaparán y dónde está el dinero. Él le revela que ha escondido el dinero en un barco cercano y ahora solo deben abordarlo hacia su nueva vida. En esto, la joven saca un arma y le dispara en la cabeza, traicionándolo para quedarse con el dinero. De regreso con la muerte, esta se burla de lo ingenuo que fue al creer que la chica no lo mataría por el dinero y le recuerda que la razón por la que él se quitó la vida fue en parte por falta de dinero y la codicia de su amigo que lo estafó. Otra bala del arma de la muerte atraviesa su cráneo y el juego comienza nuevamente. Otra vida y otra oportunidad para que se gane su pase fuera del infierno. Esta vez despierta en una celda. Resulta que es un recluso en alguna prisión de máxima seguridad. Luego de unos minutos, es regresado a la celda compartida con los otros reclusos y descubre que es el líder de una pequeña banda. A pesar de que está desorientado, se esfuerza por entender la situación en la que está, ya que el cristal de los recuerdos aún no aparece. En un giro inesperado, a la celda entra un recluso al cual todos los demás le temen. Resulta que lo llaman el psicópata y cuando Ji ve su rostro no puede creer que sea Choi, el joven que lo mató en su vida pasada con un ladrillo. Jin se congela por un instante, mientras los recuerdos de Choi, golpeándolo con el ladrillo, invaden su mente. Al reaccionar le propina un puñetazo en la cabeza, mientras sus compañeros lo miran asombrados. Cuando sus recuerdos finalmente llegan, descubre que es un expeleador de artes marciales mixtas, que fue sobornado para culparse por un accidente de tránsito. Deberá cumplir dos años de prisión, los cuales se cumplirán en cuatro días. Choi se ha armado todo un personaje, llamándose a sí mismo psicópata, obteniendo el miedo de todos. Pero Ji sabe la verdad, y no permitirá que este tonto que asesinó a un pobre muchacho por la espalda lo atemorice. Tras eso, les revela a todos la verdad sobre Choi, y estos se vengan de él por todos los días de terror que los hizo vivir actuando como asesino psicópata. Faltando solo dos días para ser liberado, mientras hace tareas de carpintería, Ji es atacado por otro recluso con una sierra. Afortunadamente, logra esquivar la cuchilla solo un segundo antes de que le corte la cabeza. No obstante, está rebota, e hiere a quien lo atacó. Cuando los oficiales llevan al herido a la enfermería, el resto de reclusos toman las herramientas y se disponen a atacar a Ji por alguna razón. Estos les revelan que alguien les pagó para matarlo, seguramente el hombre que lo inculpó y causó que fuera encarcelado en primer lugar. Después de una emocionante pelea, Ji logra vencer a todos los reos, y ahora solo le queda un día para salir de la prisión. Esa noche, usando los recuerdos de su vida pasada, se encarga de torturar un poco a Choi, al decirle que el fantasma del chico lo perseguirá por toda la eternidad, y que jamás podrá deshacerse de él. Finalmente, ha llegado el día de su liberación, por lo que Ji puede ver el destello de una nueva vida frente a él. De repente, un auto lujoso aparece, y un hombre con un maletín le ofrece dinero a cambio de que guarde silencio sobre el accidente de tránsito, y no busque venganza por el hombre que lo sobornó hace dos años. Ji sorpresivamente rechaza el dinero, y le dice que solo quiere comenzar de nuevo. En ese momento se retira, y vemos que ha regresado al sitio donde lo mató la joven cuando era un asesino para la mafia. Allí descubrimos que le mintió a la joven que le disparó en la cabeza, y el dinero que le robó a la mafia en su vida pasada está oculto en otro lugar. Al llegar al sitio, encuentra todo el dinero robado, el cual planea usarlo para darse una nueva vida, ahora que logró evitar la muerte en la prisión. En eso, tiene una visión de su madre, para luego darse cuenta que solo se quedó dormido, y su teléfono está sonando. Es la madre de su huésped, quien está llamando emocionada para saber de su hijo que acaba de salir de prisión. Ella está ansiosa por verlo, y Ji no puede evitar pensar en su verdadera madre a quien abandonó al morir. Esa noche regresa a la ciudad, y oculta parte del dinero en un casillero, pero este solo es válido por cuatro días, así que debe regresar antes de que se acabe el tiempo. A continuación, regresa a la casa de su huésped, pero es sorprendido por un hombre que lo apuñala varias veces. Este hombre resulta ser el padre de la víctima del accidente de tránsito, por el que el joven accedió a culparse. Este ha esperado dos años para matar al delincuente que atropelló a su hija. Finalmente, el joven muere una vez más, mientras escucha el ringtone de su madre llamando. Habiendo regresado al infierno, la muerte lo recibe una vez más, y este, ansioso por recuperar el dinero, le pide que le dispare rápido y lo envía a su siguiente vida. Pero sus esperanzas de recuperar el dinero se esfuman al descubrir que esta nueva oportunidad es un bebé de tan solo unos meses de edad. Aunque es un tierno bebé, su madre no piensa lo mismo, ya que está cansada de que este no pare de llorar y las responsabilidades de ser madre la agobian por completo. Es aquí cuando descubre que sus padres en esta vida lo odian y les da igual su bienestar, alimentándolo con comida vencida y gritando todo el tiempo. La policía aparece por una denuncia hecha de maltrato infantil, pero resulta que el padre del niño trabaja en la organización en contra del maltrato, logrando ahuyentar a la policía antes de que revisen el lugar y al bebé. Luego, su madre, en un arrebato de ira, carga al bebé y lo arroja al suelo para luego asfixiarlo con una almohada. Ji regresa al infierno, donde la muerte lo espera con una sonrisa burlona, y le dispara una vez más para que siga intentando ganar su juego. En esta vida, el joven no tiene tiempo para esperar el cristal de los recuerdos, solo le quedan 15 minutos para llegar hasta el casillero donde escondió el dinero. Por suerte, logra llegar justo antes de que los oficiales de la estación se lleven la maleta, recuperando el dinero que escondió en su vida pasada, y el cual le asegurará una buena vida en esta. Es allí donde el cristal llega, y descubre que es un modelo famoso. Además, ahora tiene suficiente dinero para darse muchos lujos. Esa misma noche, cuando regresa a casa, descubre en el periódico que los malos padres que lo asesinaron como bebé han sido arrestados, lo cual lo contenta mucho. No obstante, no tiene tiempo para pensar en su vida pasada. Si la muerte lo coloca en ese huésped, significa que morirá pronto, y debe descubrir cómo. Justo allí recibe una llamada, invitándolo a una fiesta, así que decide seguir la corriente y asistir. En el lugar, el invitado de honor Spark, quien es el nuevo líder de la compañía de la que él era dueño cuando murió en su primera vida en el accidente de avión. A la mañana siguiente, mientras ayuda al hermano de su huésped, tiene un encuentro accidental con su exnovia Jinsu, y todos los recuerdos junto a ella invaden su mente. Incapaz de quitarle los ojos de encima, le pregunta a su hermano lo que sabe sobre ella. Este le cuenta que es una escritora famosa, y asiste todos los días a ese café para trabajar. Luego de googlear a su novia, descubre que la noche en la que terminaron, ella había ganado un premio como novelista, y las flores habrían sido parte del premio. Además de esto, venía con una gran cantidad de dinero que podría haberle cambiado la vida a los dos. No obstante, Ji se dejó llevar por los celos, y pensó que su novia lo estaba traicionando. Por eso la dejó, y esa tristeza terminó ayudando a que se quitara la vida más adelante. Ahora sabe que en el momento más feliz de su novia, él se las arregló para causarle un enorme dolor. Comienza a darse cuenta de las repercusiones de sus actos. Unos minutos después, busca el libro que escribió su novia, y se da cuenta de que se trata de toda su vida juntos, de cómo lo amó incondicionalmente durante todo el tiempo que él estuvo con ella. Al día siguiente, falta su trabajo de modelo para ayudar a su hermano en la cafetería, con la intención de tener la oportunidad de ver a Jin-su una vez más. Cuando le lleva su pedido, aprovecha para entamblar una conversación con ella, y le cuenta su historia con la muerte, y le pregunta si sería buena para un libro. Al escuchar la historia, Jin-su no puede evitar pensar que tiene demasiados detalles, como si el chico realmente lo hubiera vivido, por lo cual le pregunta cuál es su nombre. Cuando Ji está a punto de confesarle, su verdadera identidad se retracta y cambia de tema, pidiéndole en su lugar un autógrafo. Cuando la chica saca su bolígrafo, Ji lo reconoce, ya que él se lo compró la noche que lo desalojaron, y como terminó quitándose la vida, jamás pudo entregárselo. Es aquí cuando vemos un recuerdo del funeral que tuvo Ji, y lo mal que Jin-su la pasó al saber que el hombre que amaba había muerto. Los días siguen pasando, y Ji continúa hablando con Jin-su, usando el pretexto de la novela, y contándole de las muertes que experimentó su personaje. Durante un par de conversaciones, Jin-su finalmente le cuenta a Ji cómo fue la noche en la que perdió a su novio, y todo lo que ha pasado desde que este ya no está. A la mañana siguiente, Ji decide visitar su tumba. Allí tiene un encuentro con su madre, quien le pregunta quién es y de dónde conocía a su hijo. No obstante, este es incapaz de decir una palabra y se retira. Solo para unos minutos después, escuchará a su madre llorando desconsolada mientras dice su nombre. Luego de unos días, escribe una carta para su madre, fingiendo ser amigo de su hijo. En esta le dice que Ji ganó mucho dinero con las criptomonedas, y puede gastarlo libremente, dejando a su madre el dinero que robó de la mafia. Después, cuando llega la noche, está cansado de tener a su novia tan cerca y no poder decirle la verdad, así que comienza a contarle la parte de la historia que le ha estado ocultando, en donde se revela el secreto de su identidad. Pero justo cuando le revela la verdad a su novia, la muerte interviene para mantener el orden en su juego. Del auto se baja Park, quien al ver que Ji sigue vivo, lo asfixia hasta la muerte. Al regresar al infierno, llora desconsoladamente al saber que ahora Jinsu está muerta, y todo es su culpa por involucrarla, por lo que en un momento de ira, toma el arma de la muerte y se la apunta en la cabeza. Y así terminan los primeros 4 episodios de esta serie. Para ver la parte 2, suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.